Aquí presente y todos los clubes de baile, este tema lo está pidiendo el público un exitazo de Ramón Rojo Villa Sonido de la... ¿la qué? Cha 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 changa El tema nos dice mujer prohibida, agachen la patita Ustedes lo pidieron el éxito de sonido La changa Y nos dice mujer prohibida, agachen la patita para Wagner Ya llegamos ¡Cortabamos! ¡Esta es tu música! ¡Esta es tu música! Zona Roja Zona Roja Zonas 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 Manzona Mujer prohibida Mujer prohibida Agachen la patita Agachen la patita Para Jorge Moda, mi compadre Zona mi nieta Paula Rojo Zona Roja Zona Roja Zona Roja Amado en un mar Con cariño Con cariño para la patita chiquita Écha la patita chiquita Colombia, Colombia, Colombia Mujer prohibida ¿Qué mundo baila la gente del Zócalo capitalino? Linuncios Del Zócalo capitalino Padritos Maralás Sabroso Colombia, su música Mujer prohibida Mujer prohibida Ritmo, sabor Yo soy pañabuelito La Changa Tercera generación y dinastía Rojo, rojo, bati chiquita Se acabó la leña En esta lucha tarde Y nos acompañe en el banqueroso Con cariño Ahora con cariño Mi hijo Oscar Rojo, Changa Jr. Con cariño Esta tarde es La dinastía Rojo Adelante con Changa Jr. Oscar Rojo Ya llegamos Estamos nuevamente por segunda vez Esta tarde a través de La plancha del Zócalo Capitalino Estamos saludando a la casita tepiteña A Producciones Pelusa A mi amigo el Chico Changa Mi amigo el May Pa' todos los puercos del rock Y queremos rock and roll Pa' todos los puercos del rock Hoy con Sonido de la Changa Jr. Venga ya el sabor Venga ya el ritmo Se llama mujer prohibida Agacha la patita Agacha la patita Que sabroso Venga ya el sabor esta tarde Ahí está pa'l enmascarado Con solidero Con mucho cariño Pa' Sonido Sensación Bajoy Ahí está pa'l su chamaco Pa'l pollito Pa' la esencia del sabor En el puro barrio de Tepito Ya presente en esta tarde Y para mis amigos del Club del Montón ¿Dónde está el Club del Montón? Que no los veo ¿Dónde está todo el Club del Montón? Se llama a todos mis amigos Club del Montón Pa' Lupita la cigarrita Sonido Radio Voz Y sonido Campos de Tepito Ahí nomás Y sigue el sabor Sonido para El Comandante Wagner Para la seguridad de sonido en la changa Ahí está para el Wagner Sigue Ahí Como dice Ahí nomás Seguimos gozando Siga, siga, siga